Hola, hola, amables televidentes, inmenso placer de estar con ustedes en esta entrega de Tu Opina CDN, el programa número uno de la televisión dominicana. Dicen, dicen por ahí, yo no me atrevo, ¿verdad? Porque hay que ser unido. Como dicen allá, por allá, por mi gente, mi segunda patria, mi segunda patria es del sur, es sureño, ¿verdad? Mira, vámonos con, Cordy, con el tema de la disteria, porque una mujer de 24 años de nacionalidad haitiana, ay, Dios mío, es el caso sospechoso, sospechoso más reciente, y con ella suman cuatro los sospechosos de disteria en el país. Ante la situación, las personas han abarrotado los puestos de vacunación en muchos de los cuales se ha fuíquitido. Se ha agotado la vacuna. Shaira Castillo nos cuenta que Venezuela y Haití encabezan la lista de países con mayor cantidad de estos casos. Venezuela y Haití. El niño que falleció y tres pacientes ingresados en el Hospital Vinicio Calventi son los cuatro casos sospechosos de disteria notificados hasta el momento, todos vinculados a migración. El más reciente, una joven de 24 años, haitiana, residente en el Batey Los García, del kilómetro 22 de la autopista Duarte. Simplemente le comenzó a doler la garganta y así, entonces llegó ataque. Se estaba mejorando un poco, sí, porque ayer en verdad llegó muy mal. Ellas están mejorando. El director del hospital dijo esas personas están estables y en área aislada. Hemos tratado de no mezclarlo con los demás pacientes. Y eso me va a crear una situación porque tengo un área pequeña para eso. Y no sé cuántos pacientes me llegarán. Ya veremos qué resolver. Ante esta situación, las personas preocupadas han desbordado los puestos de vacunación. Necesitamos la vacuna aquí en este sector. Antes de las seis de la mañana, que hay, que no hay, que el día que he parado de la tarde, que para ahora, para ahorita, y mira la multitud de gente que hay y no han resuelto nada. Lo que se ha informado de eso ahora es que aquí no había vacuna. Entonces hay una controversia de que sí, de que no hay. Bueno, aquí hay una fila desde las cinco de la mañana. Las autoridades reiteraron la prioridad es a niños embarazadas y envejecientes y piden revisar su tarjeta de vacunación antes de acudir a un puesto porque puede ser que ya esté inmunizado. Para el colegio médico se ha generado una alarma innecesaria. Entonces hoy tenemos la dicteria y hoy se hace un pandemonio con el manejo de opinión pública. Señores, las normas que establecen la atención de la enfermedad están establecidas. Se tomen las medidas de control en los lugares vulnerables donde se registran algunos casos de la enfermedad. Bueno, los riesgos recuerden que aumentan porque vienen incluso en esta temporada viajeros. Según el último boletín de la Organización Panamericana de la Salud, en Haití se han registrado este año entre dos y cinco casos probables de disteria y desde 2014, 410 casos. La situación más compleja en la región es la de Venezuela, donde se reportan desde 2016, 726 casos confirmados. Bueno, 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 bueno. En ese tenor, el ministro de Defensa, Rubén Paulino, se dijo que en la frontera se están disquetomando todas las medidas preventivas contra la disteria. ¿Será verdad? Vamos a escucharlo primero. Las coordinaciones y dando el apoyo necesario al Ministerio de Salud a través de la Ministra de Salud, tanto con aeronaves en caso de que haya emergencia de ir con prontitud a la frontera. Los centros de salud fronterizos se están reguardando con seguridad. Se le está dando apoyo para que vacunen no solamente los militares de la frontera, sino también toda la población en contra de la disteria. Ahí estaban las declaraciones del ministro de Defensa, que sí, que sí, que están tomando las providencias. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver con la trivia de inmediato. ¿Considera usted que serán efectivos los controles sobre la disteria dispuestos en la frontera? Bueno, ya, amigo o amiga televidente, es la primera pregunta de hoy. Los controles que están disponiendo, que se están disponiendo a lo largo y ancho de la frontera. ¿Cree usted que sí? Porque Venezuela y Haití son los donde más están mirándose los casos. Los controles, ay, usted se imagina, una frontera que siempre ha estado a la brigandina. Usted sabe lo que es a la brigandina, ¿verdad? Eso tiene su historia. A la brigandina. Ay, Dios mío. Vámonos con la llamada de la gente, 8096-838-785, que el pueblo nos diga. Y tanta alarma, porque también se han disparado las alarmas sobre este asunto de la disteria. Los hospitales abarrotados, las clínicas llenas, las vacunas agotadas. Esto parece un tema de emergencia nacional. Buenas tardes. Buenas. Sorino. ¿Quién nos habla y de dónde? José Monta, desde la flor del este, la romana. La romana, flor del este. Ay, adelante. ¿Qué ha pasado por allá? Deme el tema de la disteria ya, venga. No, no, por aquí lo único, la gente está vuelta loca para los centros esos donde ponen vacunas. Ajá. Pero... ¿Y qué tanto malo es, caramba? Sí, dígame. Sí, sí, aquí la gente está volviéndose loca, los centros esos donde ponen vacunas. Pero mira, con relación a lo de la frontera, eso es mambo y coro. Ajá. Sí, 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 eso no hay forma alguna. No hay una logística para que esa gente pueda mantener el control de eso. Ya. Eso es chachara. Eso es chachara. Bueno. Eso está a la brigandine. Sí, como yo dije. Bueno, antes de seguir recibiendo la llamada, aquí está la persona que me pidió la silla de ruedas para el niñito. No la vamos a mencionar porque es una madrina anónima. Ella, la persona que me contactó de manera anónima, me dijo a Don Feli, anónimamente le pido que me consiga esta silla de ruedas. Bueno, vamos de todos modos, madrina, mándela a buscar, dígale a José Ramón que me la mande a buscar para que la gente vea que sí la entregamos, aunque usted no salga en cámara. Porque usted está un niñito muy, muy pequeñito que tenía, tiene problemas de circulación y esa madrina anónima de buena voluntad me dijo Don Feli, ayúdeme con eso. Y aquí está ella que está recopilando pampers, medicina. Así que si pueden enviarnos, ojalá y José le prepare una notica para ir pasándola de cuando en vez. Ese ya está aquí, pero es un alma muy caritativa y no le gustan los bultos y esas cosas. Y aquí está la silla de ruedas. Ni su nombre quiere que mencione. Así es que se tiene que cooperar. ¿Eh? Es así. ¿Eh? Anónimo. Sin bulto. Bueno, seguimos recibiendo sus llamaditas. Ya tengo las tres personas que me pidieron esa silla de ruedas y ya están. Ya me la dieron. Una doctora me dio una, otra me dio otra, están ahí abajo. Y la del niñito ya está. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Semana Santa sea para eso y más allá de Semana Santa. ¿Eh? Hacer el bien sin mirar a quién, sin estar poniendo anuncios, sin estar siendo, ¿eh? Buya, que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. La izquierda es malísima, lo sabe la izquierda y eso está en las cuatro esquinas. La izquierda. Que la derecha es la mano buena. Saluda de los zurdos, que los que son zurdos también, la izquierda es buena. Si son zurdos. Pero si son derechos, ya usted sabe. Vamos, seguimos. ¿Por qué salud pública no informa debidamente a la población? ¿Qué es lo que está pasando? Falta, falta información sobre la distilia. Y cuando no hay información, cuando no se educa, cuando no se orienta a un pueblo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Atropelia. Empieza el pueblo, el público, las masas a actuar inconsecuentemente, ¿verdad? La gente se desespera. Señores, llamen, llamen, llamen. Los que me están escribiendo por aquí, que están en sintonía, llamen al programa, ¿verdad? 809-683-8785, desde cualquier punto del país. Mírenlo ahí en pantalla. Para los que están en Estados Unidos, que sepan que pueden llamar al 1-809-200-0037. Vamos a la calle a ver qué dice la gente de esta situación, de esta alarma que se ha generado por el tema de la distilia. Creo que sí, porque si es de allá que viene la enfermedad, esos controles pueden ayudar bastante. Si están poniendo la vacuna, ¿por qué se puede hacer algo para prevenirla? Es posible, no te puedo asegurar nada, pero es posible. Claro, van a ser efectivas, porque están tomando las medidas para prevenir la enfermedad. Entendemos que esa es una medida que no tiene sentido. Yo entiendo que sí, porque se está haciendo algo, por lo menos, ¿entiendes? Se están tomando las medidas adecuadas para que el país se vea, se vea pues libre de este brote de, como, de disteria. Ahí está, ahí está el pueblo hablando. La gente, ¿eh?, con su opinión, su criterio, su reacción. Buenas, saludos, ¿quién nos habla? Miguel Concepción, de la doctora Delgado. Díganme, caballero, su postura. Bueno, fíjate, lo de la frontera, que es la fila que tú tienes ahí, eso nada más es, si pluma nada más, si siguen entrando. Entonces, eso, esto, el culpable, si aquí hay una epidemia, el culpable es el presidente por haber permitido, y lo dijo en la OEA, que aquí nadie le pide, y que entran y salen, y entran y salen, y nadie, nadie, nadie hace nada a los argentinos. Es decir, el culpable, si aquí hay una epidemia, el culpable es Danilo Medina, es el culpable de lo que se presente aquí. Ojalá eso haya un control, pero el culpable, el verdadero culpable es Danilo Medina, que no tiene pantalones frente a estas potencias extranjeras. Miguel. Dime. ¿Y si en Palacio hay alguien como que manipula a Danilo con eso? ¿Y en Palacio? ¿Tú no sabes si en Palacio hay alguien enquistado, alguna quinta columna que como que manipula al presidente con eso? Pero es que el presidente está presionado, no tiene pantalones. Bueno. Eso es todo. Tiene miedo enfrentarse a los Estados Unidos, o el miedo enfrentarse a los países de Europa, a Canadá, ¿comprende? Eso es todo, España, toda esa gente que tampoco quieren unir la isla, y él ha sido consecuente, él ha sido paciente y toda esa cuestión, es el que quiera. Y eso es hallante, todo, siguen entrando y saliendo, siguen entrando y saliendo, como den la gana, esa frontera está abierta. Ahí hay que hacer un muro, como lo va a hacer ese hombre Donald Trump, hay que hacer un muro por el bienestar del país, por la patria. Hay que hacer un muro, lamentablemente. Bueno, ahí está, ahí está Miguel Concepción, desde... Y mira, aquí se vive al lado del presidente, porque vive... Ahí lo divide de la casa del presidente, es la 30 de marzo. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Profesora Víctor, por favor, buenas tardes. Profesora, qué raro que entró su llamado, porque Dios... A mí me consta que usted es una luchadora tratando de llamar acá y nunca lo logra, pero qué honor, adelante. Es que con tres telefonitos viejos que tiene usted ahí, nadie puede darle seguimiento, porque es que... Es un toque de queda, es el payentero, entonces hay que hacer malabares para comunicarse con usted, profe. Sí, así, no, y no solamente eso, profe, que yo le digo al coordinador que me traiga el micrófono. Estás combinado perfecto hoy. Ay, gracias, querida. De azul. Eh, gracias, profe. Mi color favorito. Ah, un honor, un honor. Adelante con su opinión, que espero que sea contundente como siempre. Yo no creo que sea efectivo ese operativo en la frontera, profesor. Por más efectivo, creo que sería, casa por casa. Además, las vacunas ya no están porque se terminaron. Se agotaron. O las escondieron para venderlas. Ay, ay, sí. Muchas gracias. Ay, sí, porque puede ocurrir. Sí, porque aquí hay mucha mala fe. Aquí se prestan a los peores, a los peores intereses. Hay gente que es capaz de prestarse a lo peor. Y puede ver toda una población sayas hundida en la desesperación, ¿verdad? Y nada, secuestrar lo que en buena lid le merece al pueblo dominicano para entonces traficar con eso. Porque aquí damos... Bueno, ellos no me viven denunciando que la cosa del desayuno. Se la viven mafiando también del desayuno. Ah, me han llamado denuncias. Tráiganmela por aquí, jefe. Me lo han dicho. Seguimos recibiendo sus llamadas. 809-683-8785. Ahí está la silla de ruedas para el niño. Ahora no me acuerdo quién fue que me la... Tiene la nota ahí. Mire, a ver si tiene la nota. Bien. Ponme ahí, ¿cómo se llama esto? El full de la trivia en lo que ponen la silla aquí. Vamos aquí que tenemos otra llamadita. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, habla Juan Selmo de Santa Cruz de Villamella. Adelante, Juan, desde Villamella. Dios le bendiga primeramente, feliz de la urna. Más alto, más alto, Juan. Dios le bendiga primeramente, feliz de la urna. Ajá, diga, siga, siga. Lo que tiene que hacer, como dijo el compañero que llamó a Haití, debería ser un muro mínimo, algunos 15 pies de altura y arriba ponerle malla ciclónica en la frontera ahí con el electrónico. O sea, porque ya no son los que se quieren quedar con el país. Eso es lo que debería de hacer, es mi opinión. Bien, ahí está. Muchas gracias por su opinión, Juan Osvaldo. Bien, aquí, por este programa fue al que pedimos esta silla que van a ver ahora en pantalla. Nos la... Oh, pero si fue Fernando Adames. Buenas. Saludos. Saludos. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? De los Minas, Mariana García. Adelante, adelante. Sí, esto es para hablarte sobre la vacuna. Venga, deme su opinión. Oye, de la vacuna no se puede estar especulando, no se está guardando para vender. ¿Sabes por qué? Porque hoy nosotros no tenemos vacuna y llegó hace un ratico. Y ya nosotros nos llamaron que la fuéramos a recoger. ¿Eso dónde es? Esa es la vacuna de Sanchez Saman, de los Minas. Ok. Materialidad de los Minas, ya está abocando vacunas. Villa Duarte, el dique. Excelente. Tema Meyes. Él no lo está abocando de vacunas. Lo que pasa es que las personas no se orientan. No se orientan. O no los orientan. Qué distinto. O no se... También igual. No se orientan. No, porque... Tampoco los orientan. La gente por sí misma... Una cosa. A veces hay personas que están buscando vacunas sin tocarles. Ah. ¿Y para qué? ¿Para qué, por ejemplo? Prácticamente, oye bien. Cuando tú te vacunas, ya las mujeres embarazadas, los niños que tienen su esquema completo de vacunas, la gente anda pensando como que eso es dinero que le están dando. Señores, las vacunas están normales en todos los sitios. La saca la fila. Se agotaron. Ahora la desteta no hay visteria. ¿Por qué? Porque ahora la gente está corriendo detrás de esto. Sí, en masa, como locos. Sí, están como locos. La gente cree que es como que hace dinero. Esas son las mismas vacunas de siempre. Y eso no es para todo el mundo. O sea, hay gente que está vacunada contra eso y quiere volver a vacunarse. Y quiere volverse a vacunar otra vez. Tú me estás entendiendo. Entonces... Claro. Entonces dicen que no, que están sacando la vacuna para venderla. No, no, no. Eso, obviamente, eso puede ser una de las especulaciones, como tú dijiste, que está muy bien. Pero en un país donde se da de todo también... Y qué bueno que tú llamas para, por lo menos en la maternidad de los minas, ¿verdad? Aclara que no, que no ocurre eso, que no se está vendiendo, no se están vendiendo. Y ojalá que no ocurra en ningún sitio. Pero el temor no es infundado. ¿Por qué? Porque ha pasado con otras cosas. Y lo que podríamos decir es que Dios libre que sea así. Y qué buena tu llamada para que la gente sepa que no se está vendiendo. Gaby, nos vamos a la pausa, pero dámelo un closucito ahí rapidito a la sillita de ruedas. Mírenle ahí la sillita de ruedas que nos donó Fernando Adames, ¿verdad? De Videoclub Cristiano. Así que Fernando Adames, que está allá en la Bolívar, en la Rómulo Betancourt, una excelente persona, que siempre está con las mejores causas, nos donó. Dice, aquí te envío la silla de ruedas y un par de muletas, como hablamos por teléfono. Esas muletas, llévatelas también la señora que está aquí, por si alguien la necesita, que yo sé que usted brega con gente que la necesita. Vamos a unos mensajes y regresamos con más. No me le cambie.